Y nada, el resto es lo mismo. Son los dos núcleos de selección de manos de la gente. Adultos mayores y cuerpos de la gente. Por eso es el peor escenario que se compre. No lo quiero pensar. Tenemos que resolver esto hoy o no. ¿Y cómo lo van a resolver, director? Mire, no está en mis manos, es algo que me llevas. La tesorería de pensiones depende de los organismos y entidades atividades. Si los cuatro o cinco de los dos más interesantes no le pagan a pensiones, pues por eso estamos como estamos en lucha con los hospitales. No es poco deuda. ¿Cuánto es la deuda que se tiene? ¿Cuánto es la deuda que se tiene? ¿Cuál deuda? Pensiones, porque no quieren atender. ¿De las instituciones privadas? No, no. ¿Cuánto debe de pensiones a los hospitales? 240 millones. Hay hospitales de Jotel, Guagua, Ángeles y Cristo y Número. ¿El gobernador qué le ha dicho usted? ¿Ha tenido comunicación con él? El gobernador está alterado de todo lo que está pasando. La instrucción del gobernador, pues, habrá que ser todo el mundo a resolver el problema. Contador, no solamente es el servicio médico, porque también hay prestadores de servicios, de servicios subrogados, pues. ¿Cuál es el adeudo realmente que pensiones tiene en total? Me llevamos por parte, si le parece. El segundo problema más importante que tenemos son los medicamentos de padecimientos críticos. ¿De qué estamos hablando? Tratamiento ecológico, obesidad y alta presión, corazón y problemas de algodón. Los medicamentos que necesitamos para obtener estos, por hecho abiertos, es también una situación crítica. Pero ahora vamos a tomar también el riesgo que ponemos, porque hay una escasez a nivel nacional. Entonces, cuando conseguimos algo, hay que pagarlo. De otra manera, pues, miren, lo que nos está pasando es que el inventario de productos que ponemos se está consumiendo. Y no lo tenemos que poner. Entonces, también entre medicamentos y material de protección, tenemos un riesgo muy grande de desabastro. Hace pocos días en el Congreso del Estado se rechaza una solicitud de crédito, en donde el gobernador anunciaría que parte de ese dinero iría para pensión. Estoy como director de la institución. ¿Cómo ve la decisión que tomaron los diputados? Miren, no puedo dar opiniones, sino que no le corresponde a la institución. Y en lo personal, estos son temas que están en la agenda del propio gobernador del Estado, en todo caso, las que te dé asiento. Gracias.